Buenos días, mi nombre es Marco Requena, soy el gerente comercial de la firma Yerubá de Argentina. Nosotros somos fabricantes y laboradores de lo que es hemoderivados, que sería a partir de la sangre vacuna y porcina en distintas plantas operativas. Obtenemos lo que es el plasma y la hemoglobina. Actualmente estamos con nuestro representante exclusivo, que es Invexa, ayudando acá y acompañando técnicamente para la venta de nuestros productos. Estos productos, fundamentalmente el plasma en la industria de porcina y cultura, andan muy bien en las fases iniciales, fase 1, 2 y 3, con una inclusión de entre el 2 y el 5%, dependiendo del tipo de granja y riesgos que tienen de desafío. Este producto, el plasma, lo que tiene es muchas inmunoglobulinas, alto en proteínas como de perfil de aminoácidos, que ayudan muchísimo a la inmunidad del cerdo, a la morbosidad, digamos, y a la conversión en las primeras fases del cerdo. La hemoglobina también, como un aporte de hierro disponible, ¿no? Y de la proteína, con alta disponibilidad del 99% de digestibilidad. Estos también andan muy bien en las primeras fases, acompañando al cerdo para aumentar la conversión y la ganancia diaria de los cerdos. Así que, bueno, para mayor información, por favor, de estos productos y otros más, contactarse con el equipo técnico de Invexa. Desde ya, muchísimas gracias por todo el acompañamiento y la recepción. Invexa